Hola y bienvenidos a todos a otro vídeo del canal. Hoy traemos algo especial, un unboxing de hormigueando. Vamos a ver la cajita. Vale, 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 aquí la tenemos. Es grande, significa que tenemos cositas. Y a ver, vamos a abrirla. Cuidado, que lo corto. Vamos a proceder a abrirla y a ver qué tenemos dentro. Vale, aquí la tenemos. Ya está abierta. Voy a apartar esto de aquí y voy a echarlo a un lado, ¿vale? Para poder sacar la cosa mejor. A ver, que ahí tenemos lo primero. Por aquí. Vale, en primer lugar tenemos unos tubos de ensayo. Vienen en paquetes de 10. Otros por aquí. Y creo que tenemos otros más, ¿no? Sí, aquí están. Otros más. Aquí tenemos algo especial. Vale, le pones de PVA. Otra cajita. Y otra más. A ver si tengo algo más. Creo que sí. Vale, eso creo que son los pietreceros. Un tubo de plástico para las conexiones y una pipeta. Y si no recuerdo mal, el boli. El boli de hormigando, como no, no podía faltar esos pedidos. Vale, por aquí tenemos los bebederos. Voy a abrirlos. Como que veis, la verdad es que yo creo que van a ser muy útiles para mí en Colombia. Vale, y ahora voy a abrir esto y ahora mismo lo enseño. Vale, esto ya está montado y es otro de los HVS, creo recordar que son. Son uno de mis hormigueros favoritos por este modo de humedad. Y en próximos vídeos veréis las hormigas que hemos pensado hacer aquí. Solo puedo decir que vienen de fuera de España. El taponcito de PVA. Vale, y ahora vamos a ver esto de aquí que tenemos que es la caja misteriosa de hormigueando. En la versión de 20 euros. Vale, he decidido probar a ver que... A ver si... Es buena opción o no. Pero ahora pinta bastante bien. Voy a abrirlo. Espérate. Voy a coger esto. Vale, ahora yo creo que sí. Vale, perfecto. A ver qué tenemos por aquí. Un hormiguero bastante grande, la verdad. Esto creo que es un mini bebedero, como acabáis en el vídeo de hoyo. Un mini comedero. Muy bonitos. Ahora por aquí tenemos el hormiguero. Vale, creo que ya sé cómo funciona. Creo que ya he visto este modelo. La verdad es que es muy bueno. Me gusta. Es de los verticales. Yo normalmente suelo lanzar horizontal, pero... Va a darle una oportunidad a esto. Es una paderita. Y viene con el filtro rojo. Un buen detalle. Ahora tenemos aquí todo lo que me han pedido. Como podéis ver. El hormiguero. Sorpresa. El hormiguero normal que me han pedido ya. Los tubos de ensayo. Los bebederos. Los bebederos chiquititos. Y con más de complementos. Y morir como siempre. Además de... Como no, esta bolsa que regalan. Creo que en los pedidos de caja misteriosa. Y bueno, si os ha gustado. Ya sabéis, podéis suscribiros, darle un like. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Gracias! Gracias por ver el video